Se presentaron los primeros invitados para la noche maravillosa de Douyin, la cual se llevará a cabo este 15 de octubre. Tan Yansi, Pai Inti, Josep Sen y Sao Lushi. La marca de Dylan Wall, The Decidable, responde a la controversia incluyendo que ellos no producen ropa para mujeres. En el pasado solo hemos hecho ropa unisex, pero estamos considerando realizar ropa para mujeres en el futuro. Y como siempre insistimos que usamos algodón de Xinjiang de la mejor calidad, diseños originales, llenos de creatividad los productos. Shukai y su estudio han publicado nuevas instantáneas. Lei San y su estudio compartieron una sesión de fotos por su cumpleaños número 32. El estudio de Liang Jie comparte nuevas instantáneas. Liang Jie tiene un encanto oriental con ojos brillantes como el agua y los labios otoñales, amor, ternura, gracia y estilo chino, luz de luna y rostro rojo brillante. Jin Chen para la portada de la revista Mary Claire Now Fall 2023. Siente, sumérgete, relájate con calma, no te limite entre la vida y los roles y siéntate cada vez más cómodo cuando hidratas las cosas en silencio. Camine con firmeza y avance indomablemente. Este 7 de octubre Esther Yu y Lu Yuashi estuvieron presentes en el programa de variedades Hello Saturday, blanco y negro, luces y sombras. Saluda a Esther Yu. En este programa Esther Yu realizó el baile de su drama My Journey to You. Después de muchos recordatorios, la primera etapa de Giving Dreams, está aquí Yu Wei Shan. Esther Yu espera que en este periodo de luces y sombras todos podamos encontrar un reencuentro y un sentir de perfección. Se realizará la ceremonia de apertura de los premios Golden Roaster y los invitados a asistir son Di Raba, Su Yin Long, Wang Yibo, Wang Yu Kai, San Yi, Wu Yin, Su Zen, Shen Tan, Yi Yan, Yu Shi, Dilan Wan, Yu He Wei y otros.